y muy buenas a todos compañeros bienvenidos a canal de roma de rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de disney speed storm el día que ya está completamente gratuito este juego de carreras como veis ya ha terminado lo que es el circuito de inicio con lo que tenemos a mickey donald y goofy a mayores me comprado jack sparrow y tenemos varias cositas por hacer tenemos eventos limitados y cositas que hay por hacer aquí vale que simplemente esto es enseñarlo un poquito vale un poquito ya mayores tenemos el tour de temporada que es para probar un poquito lo que es el pase de batalla de este juego os voy a decir me vais a criticar porque no soy el mejor jugador del mundo de carreras no me gustan los juegos de coches pero éste le quisiera dar una oportunidad y la verdad es que está entretenido está entretenido es un pay to win vale por lo tanto el multijugador no sé si me veréis alguna vez jugando o algo pero bueno a lo mejor lo pruebo si veo que apoyas mucho este vídeo por cierto por favor sé que lo pido en todos los vídeos en plan más propósito y tal decirme si se nota la cantidad la calidad de imagen y sonido que hay nuevo en el canal por lo tanto esta es una de las veces que sí que necesitaría un poquito de apoyo en lo que viene siendo los comentarios para saber si vamos en el buen camino o no vale la verdad que invertido un montón de tiempo y dinero en mejorar todo y se agradecería que me dijerais pues si se nota solo en este vídeo no hace falta que vayáis en todos los vídeos a decir yo pues yo los pido ese favor vale no os cuesta nada poner un o alguna cosita así vale vale tenemos multijugador clasificatorio multijugador regulado pista privada juego libre local vale nosotros vamos a jugar un jugador y vamos a jugar el tour de temporada que es eso para probar un poquito el pase de batalla y para subir a la vez también pase de batalla de manera offline vale no sé si online también la podemos subir pero bueno vale no me he dado cuenta que tenemos que hacer entre los tres mejores gana la carrera y gana la carrera y utiliza habilidades por tres vale voy a mejorar un poco a mí que vale al 9 vale y vamos a utilizar a mickey vale los que tengo son estos vale estos cuatro son gratuitos vale porque son por pasar el la carrera de inicio y luego ya que es parro pues fue de pago la verdad es que me arrepiento un montón pero bueno que sepáis que muchos personajes son vamos a decir micropagos mentira cochina porque un personaje vale bastante más de 20 euros para tenerlo a nivel dos estrellas vale daros cuenta de que se necesitan cinco estrellas para tenerlo a tope más luego tener el nivel de experiencia más luego más luego los objetos que van equipados en cada personaje vale 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 vamos tenemos que ganar ligero como una moto potente como un camión chau vamos yo 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 ojo ojo vamos vamos primero no vamos mickey a la velocidad me hubiera gustado que tuviera algo más de referencia al coche de mickey porque no estamos hablando de un personaje que no tenga vehículo propio vale vamos por aquí por aquí madre 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 como hacemos la rosa mira lo y me está en pez bueno que sepáis que tengo esto el mostrar con balón de listo para iniciar y ahí estás oye pues lo estamos haciendo bastante bien no es cosa mía es que ya voy muy chetado con este personaje a ver no creo porque he visto que hay nivel 30 y pico de personaje mínimo no sé me parece que no es para tanto como voy voy al 8 o 9 wow pero es que mira ahora que le estoy sacando vale entonces es que voy bubucicado ahí estás hay cagado va pero me puede permitir esa cagada porque tú verás tú verás la diferencia que hay de uno a otro por cierto alguno de que es más veteran en el canal me preguntarán ¿vas a subir algo de Mortal Kombat 1? bueno pues no tenía pensado porque no sé cómo censurar y no he encontrado un truco así ultra interesante que diga uff esto hay que sacarlo el juego está guapísimo ¿vale? pero bueno no estamos hablando de ahora mismo de Mortal Kombat que pidojo de Correota chaval alma que rico que rica victoria vale ¿cuántos objetivos hemos completado? creo que los 3 ¿no? dan a la carrera entre los 3 mejores y el 3 habilidades perfecto vale hemos desbloqueado de manera gratuita a Jasmine ¿vale? por subir el pase de batalla creo que Jasmine estaba en gratis pase de la 2 reclamar reclamar ¿qué me quieres dar? ¿qué me das con esto? si no no hay nada recogemos a Jasmine ya tenemos otro piloto más que se nos une en las filas reclamar recompensas nuevo piloto desbloqueado Jasmine perfecto porque hay misiones de evento donde necesitamos personajes de Aladdín así que si ya tenemos a Jasmine pues ya tenemos un personaje de Aladdín ahí tenemos Jasmine común pero es que veis una estrella ahí mira nuevas habilidades nivel máximo 15 ranura de equipo ah pero tengo uno de ah pues no lo tengo pues pensé que tenía nivel de colección aumentado nivel 3 nivel 4 que me das que me das que me das que me das pena traje de Mulan vale pues pues muy bien pues muy bien bueno la siguiente nos da bebida energética que está muy rico eso vale vamos a ver otra carrera no sé por qué me han mandado tan para atrás pero bueno y vamos a probar a Jasmine ah no mira tenemos otra recompensa ole que rico bebida energética muy bien muy bien muy bien muy bien y ahora vamos vamos a probar a Jasmine le puedo mejorar cuánto nivel 1 pues ya no lo podemos mejorar más ay por cierto bueno va me da igual el traje de Mulan quiero ahora mismo probar a Jasmine vale entre los tres mejores vale ganar la carrera ganar la carrera venga va va ligero como una moto potente como un cañón cachau ay que la salida más mala hemos hecho el coche es muy genérico el de esta es que he visto por ejemplo es que no me acuerdo como se llama el de el de la medusa de de monstruos el coche está guapísimo no sé si va referente a a la habilidad de piloto en plan velocista y todo eso tanque lo que hay o que pero el coche está guapísimo vale perfecto nos colamos nos colamos nos colamos por aquí que hay menos jaleo nos metemos en la primera posición ahí está nos adelantan yo no sé si tomo malas curvas ah vale es que esto espérate eso es medio lelo y no me he dado cuenta de que esto es para para ver como como tomar la carretera y la curva de momento este no este no me está convenciendo vale sexta posición igual me he calentado y tenía que haber utilizado eh ay mierda mierda no es un cambio de sentido tenía que haber utilizado unos de más poder algunos de más poder para completar más objetivos bueno meterle uy que 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 ha pasado ahí que ha pasado ahí bueno por favor pero nada más que esta te la regalen pero si es que es medio paralítica así pum y bueno supetamelo que teníamos ahí 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 vale atención atención a remontada atención a remontada vamos va 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 se puede se puede se puede todavía podemos todavía podemos ay si hacemos mal oh 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 pues eso no lo sabía vamos corre 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 niño corre vamos le damos le damos le damos le damos en meta en meta no pero dale no pero dale pero dale segunda posición segunda posición vamos a intentar hacerla con otro personaje vale que lo tengamos más nivel por ahí vais a ver también entre otras cosas la pedazo de diferencia que hay de tener un personaje subido a no tenerlo subido por lo que digo que es un pit to win vale vais a verlo vamos a cambiar de personaje vamos a ponernos a Jack Sparrow que lo tenemos a máxima velocidad pero no tenemos las habilidades y vais a ver también cómo influyen las habilidades a solo el nivel con solo el nivel vamos a ir más rápido que va a estar bien por cierto me gusta ya Jack Sparrow otra vez la seleida mala pero con Jack Sparrow con Jack Sparrow es el bien que casi pilláis al capitán Jack Sparrow bueno 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 si me vienen todos a reventar la cabeza también podías haber dado a Medusa antes que me pasaron todos por encima vamos no hay ni diferencia de velocidad nada es que Jack Sparrow va muy bien yo personalmente me molesta un montón eso porque vaya a estar tan reducido a la hora de subirle estrellas o que sea por paquetes pero Jack Sparrow va muy bien tanto manejo como velocidad como aceleración a ver de los que he probado tampoco he probado muchos es que fijaros la diferencia de que ahora mismo ya no me pillan ya no me pillan vaya vaya cuadraquil que se acaba de marcar el compañero madre me va esto lo tenemos por acá atrás última vuelta pero va ya cada vez es que veis es tan diferente ya no solo por la habilidad porque yo no tengo habilidad ninguna pero es que daros cuenta la diferencia que ha habido entre Jasmine que está muy poco subida y este que está nivel 10 la diferencia que hay pues imagínate uno que acabas de desbloquear un personaje a nivel 3 nivel 3 sin estrellas porque los dos Jasmine es una estrella y Jack Sparrow es una estrella también en plan uno que sea nivel 4 una estrella con respecto de que uno sea nivel 32 5 estrellas pues se paga y vámonos a ver es que es por lo que digo que es un pay to win por eso el multijugador no a lo mejor lo tengo que probar porque ya han puesto alguna chisma para compensar y tal pero el multijugador tiene una pinta de ser un pay to win pero pero harto pero muy harto para los que no sepáis un pay to win es pagar por ganas vale vamos esto ya está hecho esto ya está hecho amo campeón en el capitán Jack Sparrow vale quiero dejar el vídeo por aquí vamos a recoger las recompensas esas que nos han dado porque entre los tres mejores entre los dos mejores ganas la carrera pero es que veis lo que os digo hay una diferencia abismal de un personaje subido a uno no subido que es que es es muy exagerada vale es muy exagerada la diferencia que hay y es que daros cuenta de que mira es que no estamos hablando de micropagos no no dejo de mi vida no estamos hablando de que paquete de ascenso de jasmine 1200 paquete de ascenso máximo te iba a decir yo por donde es el máximo 2500 pero es que ojo que nos da 20 monedas lo que sería subir prácticamente dos estrellas diría yo o sea a dos estrellas si vale te ponen un montón de cosas para subirlo de nivel de acuerdo pero es que estamos hablando de 2500 monedas que equivale 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 2500 monedas hemos dicho a espérate esto cuántas son 200 estamos hablando de 20 euros vale más de 20 euros porque 20 euros son 2400 nos está pidiendo 2500 si mal no me equivoco 2500 más de 20 euros un personaje que no le vamos a subir a 5 estrellas que sí que probablemente le subamos al nivel máximo y que le podamos poner un objeto a nivel máximo pero que estamos hablando de 20 euros esto vale lo quieres ascender vamos a poner que esto es la mitad 15 euros para que te dé que exactamente exactamente aquí no te pone ni lo que te da así vete o sea para subir a 3 estrellas para subir a 3 estrellas entre los dos estamos hablando de 30 y pico euros igual igual micropago no se puede y bueno claro y siempre está que luego no quieras estar en plan ultrapijo vale porque si quieres encima estar ultrapijo porque esto son cosas que son simplemente decorativas te vas ya a que te sale porque comprate un juego nuevo de 70 euros para en vez de mejorar un único personaje aún así el juego está bien si lo quieres disfrutar free to play lo puedes disfrutar puedes cogerte el pase de batalla y hacerlo offline de todas maneras haré la prueba a jugar alguna carrera online a ver si de verdad tengo razón en lo que digo o no pero pinta que sí así que espero que os haya gustado si es así no desandad de arriba y me sacáis unos sonrisas suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agur perur